4 niños menores de 5 años de edad, además de 2 adultos, resultaron ser atacados por un hombre con un cuchillo en una localidad en los Alpes franceses este jueves 8 de junio. La fiscal que encabeza la investigación dijo que por ahora se desconoce el motivo del agresor, pero que al parecer no se trató de un acto terrorista. No hay ningún elemento que permite evocar un motivo terrorista. Como usualmente en este tipo de actividad, el parque nacional terrorista está presente y procede a una evaluación. El sospechoso, un sirio de 31 años de edad, fue detenido tras el ataque en ANSI. La primera ministra, Elizabeth Born, indicó que el individuo tiene un estatus de refugiado en Suecia. Hay niños y un adulto entre la vida y la muerte, dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que describió el suceso como un ataque de absoluta cobardía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.